Y seguimos avanzando con los corridos en vivo viejo, su compa Joni Ramírez y se llama el de Tiki Chavi que suene bonito viejo A los vices le aprendí a mi hermano Adán, con él a Anthony siempre se la rifaron De ellos tuve siempre una gran escuela y al viejo de la casa se le heredaron Siempre astuto y de gran inteligencia fue como mis carnales me la aplicaron Desde entonces me la rifado en el jale y de billetes he llenado costales Para darme mis gustos he trabajado en Las Vegas y en casinos me han mirado Ni se diga andar en mis trocas el año con mis cuatro hermanos bien vestidos andamos Aunque soy nacido acá en el extranjero no me olvido de la gente de mi pueblo Tiki Chau cuanto te extraño y te quiero soy de sangre y de corazón ranchero Bernardo Hernández de nombre me pusieron como al hombre que siempre ha admirado y quiero Y nos vamos con los saludos allá para Lucas Ochoa hasta el cielo viejo Y esto es puro tierra caliente cocho y somos puro a finarte de un sueño Si se prende el cerro le doy pa' Florida Nueva York a Pumbo, Palas, Carolina Me ha gustado mucho disfrutar la vida del 21 un bucanas pa' que no digan Pa' divertirme siempre ha sido a lo grave y más si se trata andar entre familia Héctor lo han de ver con guaraches de araña, sombrero de astilla y alado una dama Porque con su super 38 escuadra a los antros siempre lo miran llegar Con ropa de barco al 100 verán a Antonio, Adán con gente pesada me brinda Aunque soy nacido acá en el extranjero no me olvido de la gente de mi pueblo Tiquicheo cuanto te extraño y te quiero Soy de sangre y de corazón ranchero Bernardo Hernández de nombre me pusieron Como al hombre que siempre ha admirado y quiero